Estamos grabando en este momento el tema original del grupo y mientras se preparan los compañeros vamos a hacer un tema mucho más lento romántico cadencioso cadencioso candente además caliente quiero pintar de luces con mis ojos hoy te quiero en la ondulante forma de tus caderas es la insinuación en tu mirada la leve seducción de tus cariños que me incitan a tomar tu piel, tu aroma quiero cantar muy suave en tus oídos que eres suave alimentar tus sueños tus fantasías a que nunca conmigo y ser tu boca pesados de ansiedad por las caricias que habrán de presagiar íntimos tu y dos con tu piel me cubre sudorosa de cálidas fusiones de residuos amantes al placer nos entregamos las caricias las caricias Suba. 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 Yo escribir sin prisa con mis labios junto te amo En el cálido espacio que dan tus pechos Es tu piel desnuda que me invita a derramar mis olas y mis sones con el suave deslizar de nuestros peor. Con tu piel me cubre sudorosa, en cálidas funciones de vestidos, a antes al placer nos entregamos. Con tu piel me cubre sudorosa. Gracias.